Entre más lejos me vaya, más me acuerdo yo de ti Entre más que a la distancia, yo te quiero junto a mí Yo quisiera olvidarte y acabar con mi sufrir Pero no puedo olvidarte porque pienso solo en ti Entre más lejos me vaya, yo te quiero mucho más Entre más que a la distancia, quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos, para oír tu dulce voz Porque no me importa nada hasta que tenga tu amor Yo te quiero, amiga mía, no lo puedo yo negar Porque sueño con el día en que me vuelas a amar Solo pido, amiga mía, un poquito de piedad Que me llores de alegría y me dejes regresar Entre más lejos me vaya, yo te quiero mucho más Entre más que a la distancia, quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos, para oír tu dulce voz Porque no me importa nada hasta que tenga tu amor Yo te quiero, amiga mía, no lo puedo yo negar Porque sueño con el día en que me vuelas a amar Solo pido, amiga mía, un poquito de piedad Que me lleves mi alegría y me dejes regresar Entre más lejos me baña, más me acuerdo yo de ti Muchas gracias